Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de mirarte en un segundo, me acerco tanto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Jornada muy especial de Banda Soporte aquí por Quiero Música en mi idioma. La verdad, en esta oportunidad, en este capítulo de Basso, estamos despidiendo el verano 2012. Hemos pasado una gran temporada que nos ha tenido por un montón de playas, por un montón de paradores, haciendo base en el parador de Ruta 66, pero se va. Dejamos atrás el verano, última emisión, lo hemos estirado bastante inclusive. Pero bueno, ya está, todo termina, como decía la gente de Voxay. Y todo concluye, todo termina, es así, ¿no? Todo concluye a fina, podés campar, todo termina, todo termina. La verdad que lo hemos pasado muy bien contándote todo lo que estuvo aconteciendo a nivel rock en la costa atlántica argentina, como todos los años, como siempre nos gusta hacer. En este caso, haciendo base, como bien decías, en Pinamar, en el parador de Ruta 66. Hoy vamos a recordar un poquito su historia, ¿no? Así es, y también tendremos una notaza con la gente de Pampa Yakuza, que anduvo ahí por la costa y demás, y nos visitó en el hotel y esas cosas. Y también con Guillermo Beresniak, con un final más que interesante. ¿Podemos ver un pedacito del final? ¿Un cachitito? Pero va justo antes de que termine. Ah, ok. Como adelantando el final. Ahí está. Ahí vimos un poquito ese chapuzón bonito. Bueno, y pasa un montón de cosas el gran Guillermo Beresniak. Como si esto fuese poco, amigos, semifinal del Mundial de Bandas. Primera semifinal de las tres semifinales que tenemos antes de llegar a la gran final. Rulo, que es un niño aplicado, te va a decir cuáles son las bandas que participan de esta semifinal. Normandía, Lujuria y La Polita. Las tres primeras bandas de esta semifinal. Uno de tres que van a ser y después la gran final. Pero por lo pronto la semifinal número uno, Normandía, La Polita y Lujuria. Las tres bandas que te presentamos hoy nuevamente en este Mundial de Bandas 2012 que cada vez se está poniendo más caliente. Así es. Así que en este programa de balance, programa de fin de temporada, por decirlo de alguna manera, de verano nada más. No se van a salvar a nosotros. Arrancamos obviamente desde Pinamar este capítulo de Vaso. Mirá. Y una linda sorpresa en esta tarde pinamarense aquí en el parador de Ruta 66. Natural Colgarero South System con invitados de lujo. ¿Cómo la pasó Luchito ahí cantando, siendo la voz principal de este set? Buenísimo, buenísimo. Se extrañó la presencia de Joanita, mi hermana. Pero bueno, tengo acá a mi hermano y bueno, invitados. Está Martín, Diego de los Cangrejos, Juan. Qué lindo Dream Team, que se armó, Quilombo. Está bueno. El equipo del campeón. El equipo del canal Quiero, el campeón. Martín, hoy presente, tocando la batería. Había una batería, estabas vos y bueno. Tocando la batería, aparecieron unos parches y nada, acá visitando amigos. Hoy me vine acá a Pinamar a pasar el día con Germán y con sus secuaces. Y bueno, acá con el amigo Diego Bellini y bueno, viendo a los Cangrejos también. Siempre rockeando ahí, al pie el cañón. ¿Cómo estás hoy por hoy, Martín? Bueno, este año fue un año especial para los árboles. Un pequeño distanciamiento, espacio, no sé cómo lo querrán llamar. Pero bueno, me decías que hay un proyecto de volver a reunirse y que vos también estás haciendo tus cosas. Sí, no, con los muchachos nos tomamos una vacación larga. Bueno, cada uno haciendo lo suyo. Y yo me vine de vacación acá a Santa Clara. Tranquilo. Estoy colaborando con una banda que me gusta mucho, que se llama Juan y los que ríen. Que están terminando su disco con Chávez como productor. Y bueno, así que nada, colaborando ahí, haciendo algunas otras cositas. Tocando con Lara, también Pedrosa. Nada, ahora vamos a hacer unas fechas con un cantante mexicano también que está viniendo, Adanosky. Y bueno, un par de cositas ahí, divirtiéndome un poco. Y bueno, disfrutando de la música, que es lo que me gusta a mí y lo que sé hacer. No soy yo, soy vos. No soy yo, soy vos. No soy yo, soy vos. Siempre cambio el rol. Nunca soy yo. Yo quiero cambio. Pase lo que a vos. No soy yo, soy vos. No soy yo, soy vos. Yo ya no soy yo. ¿Hay un proyecto de volver con Árbol? ¿Está presente eso todo el tiempo? Con los muchachos está todo bien. Simplemente nos tomamos un tiempo como para... Un tiempo sabático. Para aclarar ideas y tomar como nuevos rumbos. Lo que hicimos hasta ahora tuvo bárbaro toda nuestra trayectoria. Con buenos momentos. Así que nada, buena onda. Imagino que cada uno por su lado debe estar acompañando canciones. Calculo que sí. Yo por mi lado sí. Bastante. Y sí. Todos yo sé que sí. Bueno, con toda esa energía que siempre tenemos, ¿no? Que estuvo Árbol y que tiene siempre. Así que nada, música nunca va a faltar. Chico, muchas gracias por la onda. Martín, Diego, Lucho. La verdad estuvo buenísimo lo que pudimos escuchar. Nos seguiremos viendo acá en el verano, como siempre. Sí, sí, nos vamos a seguir viendo acá. Hoy justo apareció Martín, que ya se sabe todos los temas del disco, porque colaboró. Así que nos vino como anillo al dedo. Y Diego también, que se copó ahí cantando el tema de cover, ahí que pintó de New Order. Así que buenísimo. Fue una combinación media ecléctica. La combination. La combination. Amigos, Natural Cocalero South Eastman, con muchos invitados en esta jornada pinamarense, aquí en el Parador de Ruta 66. Más transparencia, más seguridad, más participación, más obras, más comunicación. Municipio de Morón. Que calor, Guille. Estamos acá, tomando sol. Un saludo grande a toda la gente de Quiero, que está al otro lado con Guillermo Bresniak, que va a ser de la partida en un rato nomás. Estamos en un ratito, en 20 minutos más o menos, estamos tocando acá en Terrazas al Mar. Un poco de rock, mirando la arena, mirando las olas, mirando los cielos. No adelantemos el final de la nota, ¿no? Pero hay una peleta ahí muy interesante, que nos está casi llamando, nos está saludando muy gentilmente. Por eso mismo te lo digo, porque ya me está tentando esta camisa, ya me está apretando demasiado. Así que, bueno, en cualquier momento terminamos ahí. Tocar acá frente a este contexto está buenísimo, ¿no? Y está buenísimo que empiece a pasar con la propuesta de Guillermo Bresniak, un poco lo que también hablamos ahí en las fiestas. Está empezando un año bárbaro, ¿no? Para la banda, para tu proyecto. ¿Cómo es el formato que trajiste para la costa? ¿Cómo va a ser el show de hoy? Y hoy vinimos con... Somos nueve músicos, así que es una apuesta bastante grande. Tenemos, bueno, dos guitarras, tres teclados, coros. Así que vinimos con la banda grande a hacer mucho ruido, mucho rock. Y después me gusta también la situación de la playa, porque te ve mucha gente, como que estamos muy acostumbrados nosotros a tocar a partir de las doce de la noche y siempre de madrugada, entonces la gente grande no te ve, o los nenes, es como... Está bueno eso, como ayer tocábamos en la playa y muchos nenes se acercaron flasheados que quizás nunca habían visto una banda en vivo y flasheaban con los instrumentos y con toda la movida. Así que es una experiencia distinta y que está buenísimo hacer. Yo tuve la chance de tocar tu teclado en la fiesta de banda Soporte y creo que también inventé un par de notas que no existían. Sí, sí, inventaste un par de acordes que los vamos a tener en cuenta para los nuevos acordes de la nueva música. Son propuestas, vos fijate, viste, lo sé. Sí, sí, sí. Hay una propuesta latente también. Sí, hay. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Anunciamos cómo sigue el verano. Me adelantás algo de cómo va a ser el año en materia material y demás, cómo sigue el año para Ille Beresñac y después cerramos como quieras. Vemos qué pasa. Bueno, vamos a volver a tocar acá por la costa. Ahí la gran Vivi Indiana Jones está armando como esa gira acá para volver la semana que viene. Así que vamos a estar de nuevo tocando por acá. Bueno, lindo año que se viene. Un placer encontrarte nuevamente. Métanse en el estudio en un rato. Nosotros nos metemos ahora en la pileta, amigos. Mirá. En un ratito seguimos con más de verano acá en Banda Soporte. Lo que queda. Me dejaste como radio. Sí, sí, estuve bien radial. Lo que queda de este verano 2012 todavía queda la gran nota con el gran Guillermo Beresñac. Pero antes tenemos que presentar ni más ni menos que la primer semifinal del Mundial de Banda. Exactamente. Semifinal número uno. Las tres bandas que ganaron cada una a su zona. Las primeras tres zonas del Mundial de Banda 2012. Normandía, Lujuria y La Polita. Hoy te presentamos estas tres bandas para que las votes. Te recordamos que la que gana esta semifinal pasa directo a la final como toda buena semifinal. Exactamente. Gran final que viviremos obviamente acá en Quiero. Pero ahora a la semi votá la banda que más te guste. Dale. Ahora, semifinales del Mundial de Bandas buscando la Banda Soporte 2012. Hola, somos Normandía. Estamos en el Mundial de Bandas del canal Quiero y venimos a presentar nuestro video que se llama Al Fin. Bueno, cuando grabamos el video la verdad que tratamos de representar un poco lo que son los shows de Normandía y con Al Fin, que es el primer corte, tratamos de expresar eso. y fue una verdadera fiesta entre todos. La pasamos bárbaro. Bueno, y la verdad que eso, fue divertirnos, fue grabar para divertirnos. Fue todo un día de rodaje, desde la mañana bien temprano hasta la noche. Quedamos completamente exhaustos, pero muy felices. Bueno, Al Fin fue nuestro primer video, fue una gran experiencia. La verdad que es algo increíble. Te tuve que decir lo que sentía esa tarde que te vi. Bueno, Normandía se forma más o menos el año 2007, nosotros somos cuatro amigos que nos juntamos a rockear y bueno, terminó saliendo algo copado y por suerte, algo longevo, ya lleva muchos años. Así que estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir rockeando de acá para siempre. Bueno, les comento en nuestros sitios web, donde nos pueden encontrar ahí en las redes sociales. Tenemos el Facebook, que es Normandía Oficial, el Twitter, arroba Normandía Música, la página es www.normandía.com.ar y bueno, ahí en nuestro MySpace pueden encontrar nuestro disco Subió el Volumen, nuestro disco Debut, donde pueden escuchar la mayoría de los temas. Somos Normandía, este es el video al fin. Si les gustó pueden votarnos, si no les gustó también, necesitamos que nos voten. Tienen que votar, ¿no? Tienen, deben. Bueno, pueden entrar ahí a cumusica.tv y voten Normandía al fin. Esta tarde que te vi.